Bueno, en la línea telefónica el ingeniero Carlos Álvarez Flores, consultor ambiental, activista también en los temas del cambio climático en el mundo, que nos va a hablar hoy de un tema muy técnico, espero que lo podamos entender todos. ¿Cómo estás, Carlos? Muy buenas tardes, Arnoldo, a ti y a todo tu auditorio. Gracias, igualmente. Los sistemas naturales de captura de carbono, volúmenes de generación de gases de efecto invernadero a nivel global y de México. Cuando me dijeron cuál era tu tema, casi me dijeron ganas de ponerme a estudiar. Bien, mira, vamos a empezar diciendo que el planeta, esta única casa que tenemos, tiene, pues según recuerdo, las tres cuartas partes del globo están cubiertas por agua. Así es. Y los continentes, estos cinco continentes, sería el 25%. Entonces, para efectos de comprender el calentamiento global, debo decir que en esos mares, en esos enormes y gigantescos mares que tenemos en el planeta, existen millones de toneladas de algas, algas marinas. Mucho más que los bosques terrestres, por la enorme superficie. Claro, por supuesto. Entonces, esas algas se encuentran a cierta profundidad, de manera que reciben la luz del sol y realizan, igual que en los bosques, la fotosíntesis. O sea, reciben la energía solar, las radiaciones solares. Y bueno, pues en la… Producen oxígeno y absorben dióxido de carbono, como nos enseñaban en la escuela. Sí, eso nos lo enseñaron en tercero de primaria, ya se nos olvidó. Entonces, la captura de carbono de los mares, de acuerdo con los últimos reportes del Panel Internacional de Cambio Climático, que dice que debemos estar hoy generando aproximadamente 35 mil millones de toneladas de CO2 equivalente al año. Así se habla. Se dice CO2 equivalente. ¿Por qué? Porque hay gases que, aunque no son CO2, pero tienen su equivalencia. Por ejemplo, el metano. El metano equivale… Una tonelada de metano equivale a 28 toneladas de CO2. Y una tonelada de un perfluorocarbono o de un hidrofluorocarbono, pues puede equivaler a 500, a mil o a mil 500 toneladas de CO2. Por la cantidad de carbono que contiene. Así es. En peso molecular, digamos. ¿Ves cómo sí me acuerdo de mis clases de química? Sí, bueno, qué bueno, te felicito. Mira, entonces, de esas 35 mil millones de toneladas que estamos generando hoy en el planeta al año, más o menos la mitad de unas 17 o 18 mil millones de toneladas de CO2 son capturadas precisamente por los océanos, por estas algas, por miles de millones de toneladas de algas que realizan esa acción de fotosíntesis. Y en los continentes, ahora apenas tenemos unos 4 o 5 años que descubrimos que de las otras 18 mil, más o menos, que pudieran ser 18 mil millones de toneladas de CO2, el suelo captura una y media vez más que los bosques. O sea, los suelos capturan más que los bosques. ¿Cualquier clase de suelo? Cualquiera. Bueno, o sea, estamos hablando del suelo agrícola entendido como esa capa que puede medir 40, 60, 80 o hasta un metro, que es un organismo vivo. ¿Con materia orgánica? Exacto, sí. Porque ahí están esos microorganismos que son los que capturan precisamente. Hacen también la... Por ejemplo, los desiertos no producen este efecto. No, no, los desiertos no. Ellos tienen otras condiciones, pero no son un sistema natural de captura de carbono. Entonces, de esas 18 mil, yo calculo que 11, o entre 10 y 11, lo capturan los suelos agrícolas del mundo y unas 5, 6 mil o 7 mil las capturan los bosques. Pero como nosotros estamos empeñados en seguir desarrollándonos, yo digo creciendo, ¿verdad? Como las sociedades, esta sociedad moderna crece y crece y crece y talamos los bosques, los árboles para hacer desarrollos urbanos, industrias, la propia... Carreteras. Carreteras, o sea, estamos acabando pues con ese sistema de captura de carbono que está en los continentes. Y, en contraparte, estamos aumentando porque todos los días somos más seres humanos, porque todos los días consumimos más, porque todos los días consumimos más energía y somos más, y quemamos más combustibles fósiles. Bueno, pues entonces, cada día generamos más CO2. Por eso es que estamos calentando el planeta. Un doble efecto. Porque estamos haciendo las dos cosas que no debemos hacer. Pero bueno, pues esa es la sociedad moderna, petrolizada, ¿verdad? En donde, pues primero está el negocio y luego está el planeta. Pero pues ya ves, ahorita con esta tormentita, hubo ya decenas de muertos en Veracruz, en Puebla, y pues nadie habla de esos muertos, ¿verdad? Pero yo sí quiero hablar de ellos hoy. O sea, esos muertos son precisamente por esta nueva condición en donde tenemos unas lluvias, pero atípicas totalmente, con volúmenes enormes de agua, que no son lo que regularmente recibíamos, ¿verdad? Cada día vamos a tener más sequías, por un lado, más tormentas, más huracanes, de más intensidad. Ese es el calentamiento global. Ahora bien, nada más tenemos una casa, es el planeta, no tenemos otra. El problema es que nosotros, por ejemplo, México está colaborando de esas 38 mil millones de toneladas de CO2 equivalente, pues más o menos con mil mil millones de toneladas es lo que está colaborando México. Pero los chinos, los chinos ya andan en 10 mil millones de toneladas. La tercera parte, bueno, el 25%, digo. Así es, y los norteamericanos andan, la última cifra oficial de ellos es 6 mil 870 millones de toneladas. Entonces, no tenemos el mismo impacto, o sea, Estados Unidos, China y la India y la India juntos, estamos hablando que son más de la mitad de las emisiones globales del planeta. Pero, como estamos en un mismo planeta, pues el calentamiento es para todos. No quiere decir que a México le va a ir mejor con el cambio climático o con el calentamiento, porque nada más generamos mil, no. Los daños son para todo el planeta, pero la responsabilidad no es la misma, ¿verdad? Porque Estados Unidos y China, pues ellos son las grandes economías, los grandes consumidores, entonces ellos son los que tienen que hacer un mayor esfuerzo, independientemente de que nosotros también lo tenemos que hacer. Pero no es la misma responsabilidad, es a lo que voy. O sea, no es lo mismo la comunidad europea completa que no llegue ni a 10 mil millones, ¿verdad? Que la China que solito no tiene, ¿verdad? Solito China genera sus 10 mil millones de toneladas, ¿no? Entonces, la responsabilidad no es la misma y los esfuerzos, por supuesto, que no van a ser los mismos. Sin embargo, sí debemos estar conscientes todos de que tenemos que hacer un esfuerzo. Todos. Yo quisiera cerrar mi comentario nada más dando un dato que vamos a abundar, vamos a abundar la semana entrante. Muy bien. Nada más quiero dejarles unos números. A mí me encantan los números. Yo sacaba 10 en matemáticas, en primaria, en secundaria, y ya en la prepa pues ya no saqué tantos 10, pero hasta secundaria sí saqué puros 10. A ver, lo que se llama la emisión per cápita de un norteamericano. O sea, no es lo mismo un norteamericano que vive en Nueva York a un joven mexicano que viva en Comalcalco, Tabasco, ¿verdad? Para nada. Correcto. Entonces, las emisiones per cápita que se generaron en una estadística en el 2002 colocaban a los norteamericanos más o menos con 19 toneladas al año per cápita. Eso producía un norteamericano de gases de efecto invernadero. Un norteamericano, sí, que es, digo, más o menos es la cifra que se deriva de la división de sus emisiones como país entre el número de habitantes. Y nosotros, México, pues más o menos anda en 4.6 toneladas al año de CO2, ¿verdad? Y tenemos, por ejemplo, que la Unión Europea puede andar en 8 o 8.5, Japón en 9, 9.5, Alemania en 10 o 10.5 toneladas de CO2 equivalente al año. A los chinos se les diluye mucho porque son muchos. Bueno, por eso, exacto. Entonces, vamos a ir poco a poco, tenemos tiempo, vamos a ir poco a poco analizando cuáles son las acciones que podemos hacer cada uno de nosotros. Muy bien, aterrizar esto. Independientemente de que nuestro gobierno ya comprometió unas reducciones enormes, o sea, el gobierno federal fue a París ahora en diciembre a prometer enormes, enormes reducciones de emisiones de CO2 que yo no creo que vayamos a cumplir. Bueno, pero luego el presidente Peña Nieto les va a pedir perdón. Bueno, pues ya ves que él hace como dicen y luego pide perdón. Entonces, lo que sí tenemos que hacer nosotros los mexicanos es cuando menos saber dónde está el CO2, dónde están las emisiones, qué podemos hacer cada uno de nosotros en nuestro ámbito, en la vida común, en la vida cotidiana, ¿verdad? Muy bien, Carlos. Sí podemos hacer mucho, entonces vamos a ir poco a poco señalando, recomendando, analizando dónde están las acciones en las que nosotros podemos colaborar como simples ciudadanos mexicanos. Los gobiernos tienen responsabilidad, por supuesto, las empresas también tienen lo suyo y por supuesto los productores agrícolas también. Ese es mi comentario del día de hoy, mi querido Arnoldo. Muchas gracias, Carlos, y esperamos la próxima semana conocer este detalle de qué podemos ser cada uno de nosotros para, en la medida de nuestras posibilidades, evitar contribuir o contribuir más al efecto del calentamiento global. Así es, con mucho gusto. Bueno, sí aprendimos y sí fuiste muy claro y muy didáctico en tu explicación, como siempre. Gracias. Buenas tardes, Carlos, gracias. Buenas tardes. Activista y consultor ambiental Carlos Álvarez Flores todos los miércoles está con nosotros para ampliar nuestra cultura en materia de cambio climático y de qué hacer para evitarlo. Voy a una pausa porque continuamos con entrevistas.